Sé que a nadie se lo debo y solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame a esta ruca como brilla Te dejo saludar en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Taggeado tu nombre en la pared No quiero dar un tan secuelo Prevener, pirro y mi deje de Te mando a borrar sin carnet Bájalo, suave, a lo que tú cate Morde si usted es que morde Morde si usted es que morde Morde si usted es que morde Apale, 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 apale Apale, 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 apale Apale, apale, apale Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trillan